Bienvenido a Car Station TV, soy DJ Car y estamos desde Disney's Hollywood Studios anteriormente conocido como MGN Studios. Vamos, vamos, vamos. Estamos caminando por Disney's Hollywood Studios y tenemos muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas por ver, este espectacular corredor, la entrada, lo que nos recibe es el Disney's Runaway Railway. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno señores, estamos en Disney's Runaway Railway, Mickey y Minnie, Disney's Runaway Railway. Sí, señor. Esta es la entrada, lo que cuando entramos, cuando llegamos, vemos enseguida. Es una atracción que tiene un año, dos años de haber sido estrenada y fue remodelada. Está llena de animatrónicos, animatronics y es un ride que obviamente Mickey Mouse y Minnie Mouse son el símbolo de Walt Disney. Lo que hicieron, Walt Disney, Walt Disney, lo que hicieron. Esto que vemos aquí es una representación del teatro chino, el teatro chino que se encuentra en Hollywood, California. Hicieron una réplica bien, bien exacta. Obviamente, hey, let's move on, let's move on. Vamos a movernos, ok. Y la gente viene obviamente a tomarse la foto. Vamos a hacer un zoom por aquí para verlo en todo su esplendor. There you are. Ok. Este es el Disney's Mickey Minnie's Runaway Railway. Vamos a seguir caminando, vamos a buscar la tierra de Star Wars. Seguimos. Seguimos caminando en Disney's Hollywood Studios, antinócramente conocido como NGM. Jacinto, cuéntanos, ¿cómo es eso que era NGM, que es Hollywood, que es ahora de Amazon? ¿Cómo es la vuelta? Bueno, la realidad no sé por qué le cambiaron el nombre, qué fue lo que pasó con exactitud. Pero sí, cuando el parque abrió por primera vez, se llamaba MGM Studios. Y ya creo que va casi 10 años que se ha llamado Disney's Hollywood Studios. A las personas les ha encantado mucho el nombre de Hollywood Studios, ya se ha acostumbrado. Pero las personas que han visitado los parques desde que son jóvenes y hoy día son muy adultos, le prefieren llamar MGM Studios. Y pues, es un debate entre las personas jóvenes y las personas adultas. Ok, aquí estamos viendo Indiana Jones. Todavía Indiana Jones, que es una franquicia, ¿cierto? Todavía existe. Sí, el show de Indiana Jones hoy está aquí. No sé a qué hora podríamos retornar, ¿te gustaría verlo? ¿Lo has visto? Ya lo he visto, sí. Obviamente, es mucha acrobacia, mucha show también, ¿cierto? Sí, exacto. Lo hemos visto anteriormente y creo que con verlo una vez es suficiente. Pero... Si tenemos tiempo, pues se puede repetir. Exacto. Pero la emoción es Star Wars. Claro, claro, vamos para allá. Star Wars, Galaxy's Edge. Sí, Star 2-ish. O sea, la de Millennium Falcon, cuando yo vine el año pasado, obtenía Single Rider. Single Rider. No sé si todavía lo tengo. Estamos en Star Tours, que es la atracción clásica de Star Wars, ¿cierto? Sí, esta es la clásica abierta en los 90 cuando se abrió. Estaba basada en las tres películas clásicas de Star Wars, las seis, siete, cinco, seis, siete. No, cuatro, cinco y seis, en realidad. Cuatro, cinco y seis. Cuatro, cinco y seis. Y a través del tiempo la fueron dando un upgrade. Y creo que ya han hecho tres diferentes tipos de show. Ahora están en el pasado. En Star Wars, Last Jedi. Ok. Yep.